Lanzan, muchísimas gracias y ahora sí es momento de cambiar de información y nos vamos a ir a la música y les pido un fuerte aplauso en el estudio y en su casa para recibir a Giovanni Mescun. Gaby que viene con todo el pop a lo que da. Así es Giovanni, pues bienvenido, qué gusto tenerte aquí con nosotros el día de hoy. Muy emocionados de conocer acerca de tu carrera y de este sencillo que estás promocionando. Cuéntanos acerca un poco de ti y de dónde nace tu amor por la música. Pues bueno, desde hace mucho tiempo, desde que era yo niño, yo siempre supe que yo me quería de cara a esto, siempre supe que lo que me gusta más es cantar, actuar, estar encima de un escenario, haciendo lo que sea y pues me salí del estado de Hidalgo, que es de donde yo soy, pues para venir a cumplir mi sueño, pues a la Ciudad de México y pues aquí estamos. El tema musical de esta mañana, platícanos quién lo hizo, de qué se trata, todo lo que hace. Es una canción que se llama Camaleón, espero que les pueda gustar, es una producción que ya tenía mucho tiempo de querer hacer y es una canción a la que ya le traía ganas desde hace muchísimos años y hasta ahorita afortunadamente se pudo concretar. Entonces espero que les guste, espero que la disfruten y espero que la bailen conmigo. Oye, y eres cantante, pero también te has desarrollado en el ámbito artístico como actor, has participado en varios cortometrajes, en algunos talleres, también estás en teatro, cuéntanos acerca de esta faceta tuya. Pues sí, creo que lo más padre es poder combinar las cosas que más me gustan, que en este caso es la actuación, el canto y pues también poder hacer teatro es a mí lo que más me, o sea, una de las cosas que más me gusta en la vida y estoy muy, muy feliz de poder desarrollarme en esas dos facetas que son las que más amo en la vida. Desde los 14 años estás en un escenario preparándote día con día, ¿cuáles serían tus influencias musicales que te llevaron a hoy en día poder decir esto es lo que llevo en el aprendizaje, en el corazón y en mi trayectoria? Pues fíjate que el primer género que yo empecé como a estudiar como de canto fue la técnica clásica, fue mi primer maestra, Eugenia Zuti, que es una maestra extraordinaria y fue como mi primer acercamiento en la música clásica, por decirlo así, en la ópera y obviamente después yo me rebelé y me fui más hacia el pop, que es lo que más me gusta, pero me gusta cantar un poquito de todo, me gustan los boleros, incluso me gusta mucho cantar con mariachi, ahorita en septiembre tuvimos una presentación muy padre con mariachi y todo y pues yo encantado de poder hacer lo que más amo, que es cantar. Oye, ¿y qué es lo que buscas transmitir con tus canciones a través de tu música? Pues fíjate que creo que cada canción lleva una emoción, cada canción tiene un tema implícito, en esta por ejemplo, en este sencillo lo que estamos tratando de transmitir, pues es bailar, es pasarla bien, es esta onda que la misma música te lleva como a, pues sí, cuando estás como en un lugar, olvidarte de todo, vivir el momento, pues se la puedes dedicar a la persona que te gusta en ese momento y que pues, con las que traes como algo ahí medio escondido, así que pues esto es para que lo disfruten también. Genial, ¿existe algún recinto, teatro, auditorio o lugar en algún lugar del mundo que tú quieras visitar y que digas, este es un sueño para mí? Obviamente, creo que el sueño más grande que tengo hasta ahorita es el Auditorio Nacional, ya estuve abajo que fue el Lunario, estuvimos ya tres veces ahí, presentamos incluso en uno de mis sencillos, ahí fue la presentación oficial en el Lunario y pues ya lo que sigue pues nada más es subir unas escaleritas. Ya. Una camión hacia el teatro de arriba. Una camión hacia el de arriba ya, ahí nos falta poquito, estamos más cerquita. Exacto.